1-800-453-2500 para donar 10 dólares o más. O use su tarjeta de crédito para contribuir y apoyar rápidamente a Youth Power. Nuestras operadoras están esperando. Llame ahora. Somos la organización más buscada del momento. Los fugitivos. Las drogas les cierran los ojos y las puertas a nuestros jóvenes, limitando los grandes sueños que están a su alcance. Con la ayuda de Youth Power, ellos podrán defenderse contra los obstáculos del tren. Necesitamos tu ayuda para poder enseñar a nuestros jóvenes a defenderse y a ser campeones. ¡Ayúdenos con tu generosa donación! ¡Yeah!